La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo asexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social, y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales, para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países, y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y de lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente, y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Gracias. 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 Gracias.